Y cambiamos de asunto, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional se reunió el domingo para discutir sobre el borrador de interpretación del artículo 104 de la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Xiao Xiao Yang, director del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, entregó hoy el informe ante la reunión de presidentes del Comité Permanente de la APN para revisar el borrador de interpretación. El artículo 104 de la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong establece que todos los cargos del gobierno y los diputados de la RAE de Hong Kong han de jurar defender la Ley Básica de la RAE de Hong Kong de la República Popular de China y jurar fidelidad a la RAE de Hong Kong de la República Popular de China. Esta revisión se produce como consecuencia de las acciones realizadas por dos diputados electos que quebrantaron estas disposiciones en la ceremonia de juramento para el Consejo Legislativo de la región en octubre. El Comité Permanente de la APN acordó que estas dos personas habían humillado a la nación y a su gente, dañado el imperio de la ley en el territorio, corrompido la política a un país, dos sistemas y amenazado la soberanía y seguridad de China. CCTV en Español